¡Petro Perú! ¡Petro Perú! ¡Petro Perú! ¡Creciendo junto a todos los peruanos! ¡Atención! ¡Gigante de la construcción! ¡Taladro de... ¡Atención! ¡Atención! Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. Petro Perú, ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. 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 Y el desarrollo, PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Viva y disfrute la pasión de los deportes a través de un programa ágil y dinámico. De lunes a viernes a las 7 de la noche en... Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. El sabor de Arequipa y el artizante del Perú. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. ¡Cusa! ¡Chulla, pachata, pascacial! Y del titular del teléfono fijo, y navega desde donde estés. Son 200 megabytes mensuales. Movistar, compartida, la vida es más. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. En Petro Perú, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos. ¡Pues va! Aumentamos las velocidades de Movistar Internet a 2, 4 y 6 megas, para que hagas lo que más te gusta, con un Internet más veloz en casa. Aprovecha, ahora pues... Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en Petro Perú, esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento. Apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Petro Perú, creciendo junto a todos los peruanos.